¿Cómo están queridos amigos? Los saluda su nuevo presidente Muzoc desde el sur del Perú, porque siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela, cualquiera se puede autoproclamar presidente. Como nuevo presidente de este país, voy a solicitar que el Perú se retire del Pacto Mundial de Migraciones para evitar más ingresos de inmigrantes que pueden poner en peligro la estabilidad social, política y económica de nuestro país. La inseguridad ciudadana se ha duplicado, se ha triplicado, ha aumentado de una manera considerable porque no se está llevando un debido control de los migrantes. Por segundo lugar, se pedirá que se cierren las fronteras y se solicite visado a toda aquella persona que quiera ingresar a este territorio. No se permitirá el ingreso de delincuentes ni expulsado. Saludos desde Lima, con respeto a tu nuevo presidente Di Cris, por favor. Y vamos a solicitar leyes más fuertes, mucho más fuertes, en el tema de migraciones y en el tema del ingreso a nuestro país. Solucionando este problema que está distrayendo la energía que tenemos que canalizar para resolver los problemas de este país, vamos a tener una lucha frontal en contra de la corrupción. Solicitaremos, exigiremos a todas las entidades pertinentes, personas responsables de esto, de investigar, procesar, si es necesario perseguir y meter preso a todos los expresidentes corruptos, presidentes regionales, alcaldes, congresistas, ministros, y toda gente que esté relacionada o vinculada con la corrupción de alguna u otra manera, tendrá que pagar su culpa. Así que solicitaremos que se investigue y se meta preso, sobre todo, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García, a Alejandro Toledo, a sus familias, a toda su red de corrupción que toda la vida han tenido y manejado en este país. Le quitaremos la mamadera a los millonarios del Perú. Empezaremos a luchar por el Perú profundo. ¿Cómo? Industrializando la sierra y la selva de nuestro país. Ya no se exportarán materia prima, se exportará producto manufacturado que elevará el ingreso y los ingresos para todos los peruanos. Si hay tanta minería, ¿por qué no se disminuyen un poco los impuestos? También apoyaremos el emprendimiento de los jóvenes peruanos que se vuelvan empresarios de primer nivel y que los empresarios ya establecidos puedan salir del Perú a abrir otros mercados, porque la guerra económica mundial está destruyendo países como el nuestro y tenemos que dar una batalla por el bien del Perú. Así que, queridos amigos, siguiendo el ejemplo de cualquiera que se puede proclamar presidente y haciendo uso del poder ilegítimo como un golpe de Estado, es terrible lo que está pasando en Venezuela. Maduro será un burro, será una bestia, un infeliz, será lo que sea. Pero lo que están haciendo ahí no es nada gracioso, porque están poniendo en peligro la estabilidad, no solamente de Sudamérica, sino del mundo entero. He estado revisando noticieros a lo largo de... como RT, como CNN, donde tienen posiciones encontradas, y esto que está sucediendo en Venezuela puede disparar un enfrentamiento, puede disparar hasta incluso una guerra. Los países que están a favor de Maduro, Irán, Rusia, China, los países que están en contra, Estados Unidos, son países que tienen tecnología nuclear. Esto no es nada gracioso, señores. Miren cómo un problema que ha venido de otro país nos está afectando a nosotros como nación. El número de inmigrantes el próximo año se va a duplicar. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos de los problemas que han traído los inmigrantes se van a duplicar. Y eso ya está en el Pacto Mundial de las Migraciones que el expresidente Vizcarra ha firmado. Pero yo voy a deshacer ese... voy a quitar al Perú de ese compromiso y vamos a cerrar las fronteras de nuestro país. Cualquier pregunta que tengan, queridos hermanos, Kazam Cessi dice, parece el discurso de todos los ladrones. Pues acostúmbrate porque no hay más, pero yo ladrón no soy. El ladrón cree que todos son de su condición, así que probablemente tú eres ladrón, Kazam Cessi, o ladrona. Así que yo voy a instaurar en el Perú el gobierno del Ayincausay, donde vamos a rescatar los principios incas del Ayinyachay, Ayinruguay y Ayinmunay, que luego modificado por, ¿qué se podría decir? Los curas españoles se tradujo como Amasúa, Amayuya, Amakeya, donde el principal labor de un gobierno es el bienestar del ser humano. Sobre todas las ganancias económicas, se tiene que pelear. Alex Junior dice, vamos a usar pásame tu droga. No hermano, yo no consumo nada de estupefacientes y te recomiendo que tampoco lo hagas. Así que queridos amigos, en que estaba, donde se tiene que rescatar el conocimiento que tiene el Perú ancestral, modernizarlo con la tecnología que hay hoy en día y disparar un nuevo país, una nueva patria que pueda progresar y salir del maldito tercermundismo. Para eso necesitamos mejorar el desarrollo económico de los mismos peruanos. Tenemos que hacer crecer la economía de una manera tan grande y fuerte que los demás países no puedan meterse con el Perú. Y eso es posible. Convoco a todos los jóvenes economistas genios que tiene el Perú, de cualquier parte del Perú, para luchar por un proyecto nacional que sea para todos los peruanos. Pero para todos, no para un grupo de poder enquistado, no para un grupo de poder que son dueños del Perú, no para un grupo que hace lo que le da la gana con el Perú. Así que hay muchas cosas que voy a hacer, pero por ahora señores, vamos, ya está. Einer dice, hermanos, cerrar las fronteras cuando venga a jugar Venezuela fácil se va. Fácil va a ser local. Queridos hermanos, esto no es gracioso, el tema de lo que está haciendo en Venezuela, el tema de que el presidente Vizcarra ha firmado el Pacto Mundial de Migraciones y con el problema que está sobreviviendo ahora en Venezuela, se va a duplicar la cantidad de inmigrantes. Los que van a venir ahora son chavistas, porque los que han entrado primero están en contra de Chávez, señores. Estados Unidos está produciendo un conflicto que se va a salir de las fronteras de Venezuela. Estados Unidos está otra vez metiéndose en Sudamérica. Yo pensé a mi edad, tristemente, que vivíamos en un mundo libre, pero me doy cuenta de que no es cierto. Vivimos en una segunda Roma, donde Roma, Estados Unidos, domina al mundo entero, donde todos se arrodillan a la merced del imperio yanqui. ¿Por qué los antiimperialistas no han podido derrotar a Estados Unidos? Porque también son unos corruptos. Porque Chávez, porque Maduro, porque el expresidente brasilero, porque Rousseff, también han cometido corrupción. Un presidente que quiera luchar por su país y por el bienestar del continente americano y por el bienestar del mundo entero, no puede caer en corrupción. Las ratas malditas corruptas deben ser ahogadas en su propia mierda para que estos países salgan adelante. Basta de arrodillarse a la corrupción mundial que está avalada por Estados Unidos. Lo que están haciendo ahorita en Venezuela, sea Maduro una bestia, estés o no en contra de Maduro, Maduro, ningún país puede poner otro presidente fuera de su territorio. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Maduro es una bestia, sí, es un animal, sí, es un burro, todo lo que ustedes quieran, sí, pero Estados Unidos no puede poner otro presidente cuando le da la gana y los demás países, chupamedias y chupatodo, se arrodillan y obedecen lo que dice Trump y el imperio yanqui. ¿Quiénes son los primeros mariconazos en arrastrarse al imperio yanqui? Perú, el presidente peruano, el presidente argentino, el Trump brasilero, Bolsonaro, Colombia, porque todos estamos metidos en este costal que somos países, el patio trasero de Estados Unidos, el patio trasero de Estados Unidos, ¿hasta cuándo? Nosotros envejeceremos, sus hijos madurarán y seguiremos siendo un país tercermundista. A ver, acá dice, Daniela Yanis dice, ¿por qué tienes el lazo en el pecho? Porque soy tu nuevo presidente. Ahora cualquiera se puede declarar presidente como Guaidó, cualquiera, así que tú también puedes ser mi presidenta, Daniela. ¿Qué más? Ana Gallosa dice, educación ante todo, debería, lo primero que se debe hacer es aumentar el presupuesto en educación y transformar la educación peruana, porque el sistema educativo que tenemos hoy en día en el Perú no va acorde con la realidad nacional, no va acorde a lo que el Perú necesita. Nosotros necesitamos un nuevo enfoque, rescatar el conocimiento ancestral, mejorar la educación contemporánea y mirar arriba hacia la tecnología, a la tecnología, señores. Modernizando el modelo peruano, lo dijo María Ategui, la solución del Perú va a nacer del Perú. ¿Qué les iba a decir? Creando un modelo peruano acorde a la realidad nacional, nos vamos a disparar para arriba, hermanos. Mientras tanto, los que han votado por todos sus presidentes corruptos, señores, seguimos siendo un país tercermundista que actualmente está a merced de una invasión. Millón de venezolanos ya están acá adentro y el próximo año van a ser dos millones. Y más adelante puede caer otro país y vendrán más. Caeremos nosotros y a dónde vamos a correr. Porque detrás de todo esto hay un complot para destruir a los pueblos del mundo. Investiguen, señores. Lean a Eduardo Galeano. Lean, señores, el problema del tercermundismo, el imperialismo. Es algo cierto. Por otro lado, los otros países no crean que son los buenos de la película. Rusia, China, Irán también tienen interés en los recursos naturales que tiene Latinoamérica. Ningún presidente ha salido a luchar por el verdadero pueblo latinoamericano. Todos se arrodillan y le chupan todo a los norteamericanos. Así que... First Shed dice que los venezolanos limpiarán el río Chile en agradecimiento. Agradecimiento de que no harán payasadas. Lo que se necesita acá es leyes, leyes duras. Leyes duras. Porque esa es la única forma de controlar a las poblaciones. Con leyes duras vamos a parar una inmigración informal, ilegal, masiva. Con leyes duras vamos a pedir visado. Con leyes duras vamos a expulsar a todos los que cometan delitos dentro de nuestro país, extranjeros. Vamos a perseguir a los delincuentes nacionales, a los corruptos nacionales, ¿ya? Pero con leyes fuertes. Yo fui uno de los primeros, y pueden revisar mis videos, que se alarmó de este suceso que era la migración masiva. Fui uno de los primeros que advertí sobre esto. ¿Dónde están ahora los grandes periodistas que lloraban? ¿Dónde están los que subían videos a internet diciendo que este era un tema de humanidad? ¿Dónde está la humanidad ahora? ¿Han visto cómo se ha disparado la tasa de delincuencia y criminalidad en Lima? ¿Han visto? ¿Ustedes han sido testigos de todas las atrocidades que están pasando dentro de nuestro país? ¿Dónde están ahora los que lloraban por el hermano venezolano que hay que ayudar? No estoy generalizando, pero yo estoy cansado de repetir eso. Al pan pan y al vino vino. Cuando un peruano sigue en el extranjero roba, a todos nos generalizan, pero ¿a cómo podemos generalizar? es harta de vagonetas que han entrado a nuestro país. Sigue, queridos amigos, es muy mal, es muy mal. Bailón chamorro dice cambiar la constitución. Eso es lo que hay que hacer, pero por ahora no se va a poder. Hermano, ese es un tema muy serio que es lo correcto, es lo que se debería hacer. La constitución política actual corrupta que tenemos ya está desfasada. Necesitamos un nuevo modelo, nuevas reglas del juego para salir adelante como nación. Industrializar nuestro país, modernizarlo y sacarlo adelante. Somos 33 millones de peruanos que nos enfrentamos a 300 millones de norteamericanos, a 200 millones de brasileros, a un billón de chinos. En esta guerra económica ¿quién se va a comer a quién? Tenemos que estar unidos como nación y crecer todos juntos. Porque de lo contrario, cae la sierra, cae la costa, cae la sierra, cae la selva, cae la selva, cae la costa, cae la costa, cae la sierra y la selva, hermanos. Tenemos que estar unidos y miren lo que está pasando. Los venezolanos que han entrado no crean que se van a ir a... Ahora pues, ahora los que han salido a la Plaza San Martín a protestar el 23 de enero, ahora que tienen nuevo presidente que se larguen, que se larguen porque ellos son los revoltosos, que no saben respetar que están en casa ajena, que se larguen ahora que tienen nuevo presidente. El problema de Venezuela tiene para largo rato. Ahora hay un choque político que va a demorar. Ya hay 26 muertos, ya hay 26 muertos en estos días de manifestaciones en Venezuela, ¿ya? ¿Y ustedes creen que de la noche a la mañana se va a solucionar eso y que todos los que han entrado se van a ir? ¿Creen que se van a ir? Vayan acostumbrándose, señores. Así que, saludos de su nuevo presidente Musoc, desde el sur del Perú. Voy a gobernar ahora y nos vemos pronto. Yo podré exagerar en algunas cosas, podré bromear en otras cosas, podré hasta pecar de mal hablado en algunas oportunidades, pero yo no miento. Yo no soy corrupto, no soy ratero. Si tú eres de esa condición, no generalices a los demás. Yo soy una persona decente que podré tomar algunas cosas en juego, pero todo lo que he dicho y todo lo que siempre digo deben verificarlo por ustedes mismos. Tampoco me crean a mí. Los libros están ahí, los noticieros están ahí, el internet está ahí para que ustedes se den cuenta por ustedes mismos de lo que está pasando y ya no les dejen meter el dedo en la boca. ¿Somos un país dominado y sometido por las grandes economías? Sí. ¿Somos un país tercermundista? Sí. ¿Estamos en peligro como cualquier país como lo que está pasando en Venezuela? Sí. ¿No me creen? Averíguenlo por ustedes mismos. Nos vemos pronto y que vive el Perú. Saludos a la hermosa gente de la selva que votaron el 99% por mí. Juliaca, el sur del Perú 100% han votado por mí y el norte del Perú, bueno, ahí estamos avanzando. Su nuevo presidente, Renato Valivia. Musó.